El número de Martínez Fibra, el gran amante del equipo y el concejal del Ayuntamiento de Algeciras, además el concejal de deporte, agradecer su presencia, hace mucho tiempo lo habíamos y ahora que tiene un aspecto inmediato, con lo que seguirá montando bien. Pues bienvenido a la presentación de la novena edición de la clase de Algeciras, para no ir a ayudar. Tenemos que agradecer el ímpetu que pone año tras año Joaquín Garnica y su club para que esto siga adelante. Tenemos que agradecer la cantidad innumerable de colaboradores que hacen posible que después de un paréntesis de un año vuelva esta clásica al circuito de Algeciras Rietes donde los amantes del ciclismo puedan disfrutar con esa prueba que nos realiza Joaquín. Tenemos que agradecer la colaboración, además de todas las casas que han apoyado al presupuesto a Protección Civil, a Policía Local, que hace posible con ese corte de tráfico y pedir disculpas, pedir disculpas a los algecireños que son niños, bueno, pues tendrán que a lo mejor dar un pequeño rodeo, pero todos vamos por el deporte porque el nombre de Algeciras también busca el deportivo. Nos vamos a pasar la palabra a Joaquín que nos va a dar datos más técnicos de las pruebas, de kilómetros, participantes y ciclistas de renombre que van a venir a asociar el próximo 18 de agosto a partir de la mañana para el circuito de Algeciras Rietes. Buenos días. Antes de nada voy a agradecer al nombre de Javier y al todo el Ayuntamiento de Algeciras por su colaboración y su disposición para que cada vez que le planteamos retomar una nueva edición de la cláusica de Algeciras, lo mejor siempre nos ayudan todos los pueden y están totalmente en total discusión. Así como a las delegaciones de seguridad ciudadana, a la Policía Local y a la Policía Civil, la verdad es que se ha montado un despliegue bastante importante, tanto por parte del Ayuntamiento como por parte del club, un grupo a 20 o 30 voluntarios que hay que agradecer a su disposición. Bueno, de hecho, esta misma mañana podemos tener reunión con miembros de Policía Local y ultimando detalles para que todo sea un éxito. La clásica es la metida, la verdad es que tiene todos los ingredientes para ser un referente a nivel Andalucos, ya que tenemos un circuito urbano prácticamente en el centro de la ciudad, en la avenida Perea Rietes, una gran ciudad. Nosotros, los ciclistas que estamos acostumbrados a correr por toda la Policía a lo largo de todo el año, pues hay ciudades donde nos están metiendo en polígonos o en las afueras de la ciudad. Y la verdad es que tener la oportunidad de correr en una gran ciudad como es la Agencia, como es de 150.000 habitantes. Prácticamente en el centro, pues, disfruta de la magnitud del evento y de la distribución que tiene el Ayuntamiento en colaborar con un evento como este. Como comentaba, pues, las pruebas se desarrollan en el circuito de la avenida Pérez Rietes, desde la rotonda de la Ave María hasta la rotonda de arriba de la avenida Cruceras, un circuito urbano de 2 kilómetros, donde se van desarrollando las diferentes mangas a lo largo de la mañana. También tenemos un formato que prácticamente no se hace ninguna prueba de todos los días, un formato que nosotros tenemos, que lo ponemos aquí en la clásica de la Agencia y en el giro de Valleplaza, que también lo dice nuestro club, que es formato multicategoría, donde además de correr los hélites, máster y sub-23 del ciclismo andaluz, pues, también le damos cabida a las categorías de la escuela. Por lo cual, se convierte en una fiesta del ciclismo, comenzando a las nueve de la mañana con las categorías de los niños, niños de a partir de cuatro años, en fin, hasta las diferentes categorías, hasta que llegan a la categoría cadete, junior, y veía por último la manga IT, con los sub-23 y máster en acción. Es un circuito con un pequeño arrepentido, que hace que sea una prueba bastante dura, conforme vamos pasando la puerta, pues, haciendo media de los participantes, y donde normalmente no hay margen de sorpresa ni de los participantes, normalmente siempre gana el más fuerte, pero que llegue a los mejores momentos de forma. Este año, pues, volvemos a estar incluido en el ranking andaluz de carretera. El ranking andaluz es una competición que organiza la Federación Andaluza, donde hay 15 competiciones por toda Andalucía, las 15 que yo, por criterio, son las mejores, y van sumando puntos unas con otras para luego decidir quién es el campeón del ranking andaluz. Por lo cual, estar incluido en el ranking andaluz, pues, hace que además, pues, los mejores equipos de toda Andaluzía, pues, no quieran perderse esta competición, pues, nos quedan solamente cuatro competiciones del ranking andaluz este año, y está bastante igualado, y ningún equipo quiere ir perdiendo puntuaciones. Por lo cual, pues, entre los equipos participantes, tendremos el equipo ETIPON, que viene desde Almería, que es uno de los equipos referentes de toda España, el dos hermanos de Antín Ameral, de todas hermanas, el TIN Gutlera, el equipo Colzando, de Sevilla, el Máquitón Bay, de Málaga, y tenemos un revillete de equipos participantes de toda Andaluzía, ¿no? Pues, seguramente, sea la competición andaluza que más nivel tiene de participantes, ¿no? Pues, como comentaba antes, pues, tenemos todos los ingredientes para que sea un referente, ¿no? De tanto el circuito como la ciudad, como el foco turístico que tiene la comarca, pues, hace que sea una prueba bastante atractiva para los equipos y corredores de toda Andaluzía. Nada más, si queréis comentar, preguntaros. Bueno, se lo ha ido a decir, que me conviven, con el afán de dar de su protagonismo al ciclismo, de dar su protagonismo a todas las personas que en la Ciudad de Meciras tenía importancia que ha sido gran de ciclistas este año, en la primera edición de la Ciudad de Meciras, el club de Andaluzía Natura, es aquel que ha sido recientemente fallecido, Paco Simón. Me decía, que ha sido una persona del ciclismo de Argencia Rodríguez, muy querido, y desde el club ha sido rendido homenaje con este memorial, donde este año, pues, lleva a la ciudad. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Una, ¿no? También tenéis escuelas, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenéis a los padres que tienen para ver en qué es una fiesta del ciclismo? Sí, como comentaba, pues, la puerta comienza con la madre de escuela, el niño de cuatro años. ¿De acuerdo? Sí, y luego, era un poco por categoría, lo más pequeño, una media puerta, el circuito, luego los principiantes, una puerta, el deline, tres puertas, así, sucesivamente, hasta la cadena de Iruño, donde ya la cosa empieza a ser puño más seria y ya no se va después, pues, pues, hay más velocidad. Ya luego, con los más de 40, más de 50 y más de 60, y ya por último, la manga de Iruño, con los sub-23 y más de 30, y donde ya hay una prueba, prácticamente se lleva a un ritmo de expresión, no tiene nada que pide al día, ritmo de profesionales, ¿no? Entonces, se saca a torno a 40, 42 de media, en un circuito bastante duro, durante las 25 puertas que tiene la manga de Iruño, es un ritmo bastante complejo. ¿Y el equipo de Iruño tiene alguna baza para este torneo? Por ejemplo, Rafa está muy bien, actualmente, ¿qué pienso? La participación local es agradecer a los equipos de la zona, que, por desgracia y poco, hay equipos de la zona que compiten en carretera, en este caso, el equipo Green Riders, el equipo El Picherva, y nosotros Andorosina Dure, son los tres equipos de la comarca que participan. Nosotros, como oficiones, pues también tenemos varias baza, como en la manga de Marte, como Rafael, Cayetano, con estos unos tisinos, y en nuestras opciones, aunque es un circuito que no le favorece mucho a Rafael, como tú comentabas, es una oportunidad, por lo menos, de ARCB, de ACB, de ACB, de ACB, de ACB, y más cuando recientemente, pues vine de ganar dos medallas en el campeón de España, en la futura distancia, desde hace escasa dos semanas, pues fue campeón de España, en la modalidad de 24 horas, y también medallas en la modalidad de 12 horas. Así que es un referente para todos nosotros, tanto Rafael, como todos los retores de nuestro equipo, y intentaremos que la gana, la afición adicineña pueda disfrutar animando a los cuyos. ¿De Quero también está en buena forma? ¿Viene a competir? Sí, también a su de Quero, que también hace dos semanas fue podio en Sevilla, y en la subida a Cerro Murillo fue cuarto. Y también en la categoría de Elite, la verdad es que es una de nuestras opciones también, en la manga reina, con los 23 y Elite. Pues muchísimas gracias a todos. ¿Señor de la foto fue a ti? ¿Por los profesores? ¿Señor de la foto fue a ti? 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 Gracias.